amigos, ya regresa la Fórmula 1, y Sergio Pérez se declara listo para afrontar, no tan solo el GP de Austin, sino también el GP de México y el GP de Brasil, ya que es el propio piloto americano quien comenta que prácticamente tiene muchas casas, donde se siente completamente como local, hablando obviamente de estos GPs, y pues bueno el piloto americano también nos comenta lo importante y un poco complicado, que es llegar a este GP de Austin sobre todo por los cambios amigos, que están haciendo en su auto hicieron mucho trabajo en este parón de verano no solamente fue descansar, estar con la familia, que eso también es muy importante sino que estuvieron completamente trabajando para llegar con un auto competitivo, y sobre todo amigos, aquí también nos comenta Sergio Pérez lo difícil que va a ser porque es un fin de semana de carrera sprint, recuerden solamente una práctica libre van a tener, para poder ajustar lo que tengan que ajustar en el auto, porque ya directamente amigos, la siguiente es para estar compitiendo ¿no? pues importante amigos, ver como regresa Sergio Pérez después de este parón ya no de verano sino un parón que de repente llegó simplemente por las fechas que se acomodaron para hacer frente ahora a la gira del continente americano y donde Sergio Pérez como lo sabemos es local aquí el piloto americano bueno amigos, vamos a ver lo que comenta Sergio Pérez ya de cara al GP de Austin y es el tema que traemos en este video bienvenidos al mundo de la Fórmula 1 esto es Race Speed cada vez falta menos amigos, solamente dos días dos días nos separan de ver ya la acción de nuevamente en la pista de la Fórmula 1 llegamos al GP de Austin que da pie a estas carreras que se van a ligar en el continente americano recuerden que los esperamos para poder vivir toda la emoción de este GP de Austin en nuestro canal Pasión Speed ahí vamos a tener la telemetría el mapa virtual la narración amigos, aquí de todo el Team Speed para hacer una transmisión muy completa y tener todos los datos al momento recuerden práctica libre número 1 después el Sprint Qualy amigos, eso es el viernes en horarios muy cómodos para nosotros y el sabadito amigos, recuerden es la carrera Sprint a la 12 del día después a la 4 de la tarde viene lo que es la Qualy amigos, para la carrera del domingo que el domingo es a la 1 de la tarde la carrera recuerden todo amigos lo tenemos completamente en vivo con mapa virtual y telemetría en nuestro canal hermano de Pasión Speed recuerden ahí los esperamos a todos ustedes y pues bueno vámonos porque Sergio Pérez se declara listo para hacer frente a estos GP's y es que amigos hay que analizar cómo es la situación de Sergio generalmente todos los GP's son en Europa todo el tiempo tienes que estar allá ahora Sergio Pérez amigos puede estar aquí en México en su casa y rapidísimo puede llegar a Estados Unidos allá a Austin entonces realmente pareciera que Checo está en su casa y así tal cual lo comenta el piloto mexicano y aparte que la gente en Austin muchísima en apoyo a Sergio sabemos que hay muchos paisanos mexicanos y muchos hermanos latinos que también están allá en Estados Unidos y obviamente todos se vuelcan en apoyo al piloto mexicano y pues Sergio habla precisamente de eso de todo el apoyo que recibe de parte de la gente pero no tan solo eso vamos a escuchar lo que comenta Sergio porque estuvieron trabajando tuvieron tiempo en este receso en este parón para poder ver todo lo que estaba mal en el auto poderlo corregir y estuvieron amigos trabajando desde el piloto y obviamente amigos el Milton Keynes para que esto funcionara vamos a ver lo que comenta Sergio Pérez de cómo llega a encarar este GP de Austin es bueno estar de vuelta y poder disputar una de nuestras carreras favoritas de la temporada es una carrera especial para mí todo el mundo bromea con que tengo muchas carreras en casa pero Austin siempre me ha parecido una de ellas y el apoyo es muy bueno parece que vemos mucho tiempo sin correr mientras tanto he entrenado duro en México y también he estado en contacto frecuente con el equipo en Inglaterra estamos deseando volver más fuertes durante el parón hemos hecho ajustes en el coche para mejorar el ritmo en Austin veremos lo competitivos que somos con él el formato sprint lo hace un poco más difícil porque solo tenemos un entrenamiento antes de que realmente todo importe pero entonces todo se reduce al trabajo en equipo y ahí es exactamente donde destacamos las palabras de Sergio Pérez amigos aquí pues la verdad es que Checo se escucha motivado sabían que tenían que hacer esos ajustes durante este parón tanto el piloto amigos entrenando con todo pero sobre todo en Milton Keyes que estén trabajando sobre ese auto se necesita que el auto esté bien para Austin es una pista amigos donde tienes que mostrar también tu velocidad y tener un auto que puedas dominar al 100% esta pista te da espacio para tener buenos vuelos amigos ojalá que veamos Sergio Pérez peleando ahí en la parte de arriba y sobre todo el ver que ya Sergio Pérez tenga un auto competitivo con estas mejoras que ya se habló mucho que trae el equipo de Red Bull ese nuevo alerón delantero que van a poner en sus autos esperemos que funcione de la mejor manera porque recuerden tal vez son las últimas mejoras que tiene Red Bull para esta temporada y quedan 6 carreras y en 3 de ellas de esas 6 prácticamente Sergio Pérez es local ahorita vamos a ver en Austin como va a llegar la gente a apoyarlo con todo y después amigos viene la carrera de México por eso para mi es muy importante el ver después de este parón que repito no se dio así en la temporada anterior ahora viene un espacio donde el equipo pudo reafirmar muchísimas cosas pudieron ajustar varios detalles y esperamos que ese auto de Sergio sea fuerte porque si es fuerte en Austin también amigos lo va a hacer aquí en México y obviamente deseamos que el piloto mexicano llegue con el mejor auto posible para encarar el GP de México un GP donde sabemos que Sergio Pérez va a tener el apoyo amigos prácticamente de todos los fanáticos de aquí de la Fórmula 1 y obviamente ese es un plus para el piloto mexicano pero todo va a depender de cómo se encuentre el auto en este GP de Austin ojalá que esas mejoras funcionen ya como lo comentamos tantas veces ojalá que el equipo de Red Bull se enfoque en darle el auto que el Checo necesita ese alerón delantero amigos con estas aletas que prácticamente también se van a doblar así como lo hacen los demás equipos entonces esperemos que no haya ningún detalle está jugando al filo de reglamento Red Bull pero simplemente está usando pues unas ventajas que los demás equipos también lo están haciendo entonces esto está permitido amigos creo que esto les puede ayudar mucho al equipo de Red Bull y sobre todo amigos al auto del piloto mexicano ojalá que Checo amigos pueda sentir todo ese apoyo como creo que creo que lo va a hacer pero sobre todo amigos que ese apoyo se traduzca en que el piloto mexicano pueda hacer mejor las cosas dentro de la pista pues bueno ya solamente faltan unos cuantos días para que nuevamente la Fórmula 1 y esperamos ver al piloto mexicano en lo más alto y sobre todo amigos que esos ajustes que hizo Red Bull funcionen para el auto de Sergio Pérez ustedes que opinan de todo esto amigos déjenme sus comentarios como siempre apóyennos con like y suscripciones soy su amigo Riz Speed nos vemos en las pistas saludos bye Riz Speed